Señoras y señores, Leonel Fernández, yo tenía algún tipo de esperanza de que el presidente Fernández termine de una forma más digna, pero lamentablemente con ese discurso que vimos anoche, arengando a sus tropas, están caídos y están heridos, la verdad que la forma en que lo hace, no hace más que nada, que hacernos ver, el hombre va a perder feo en mayo y él lo sabe, creo que él lo sabe y por la forma en que habla, creo que hasta los empresarios que lo vaquean lo saben y es una gran encrucijada en la que está el presidente. Señores, dentro de las cosas que dijo anoche respecto al papel de la fuerza del pueblo en estas elecciones municipales, es que el bloque de partidos considerado ganador solo obtuvo el 22% del universo electoral, lo que significa que el 78% de los votantes aptos para ejercer el sufragio que no lo hicieron a favor del PRM y sus aliados, sencillamente se abstuvieron, o no lo hicieron o se abstuvieron. Deberíamos invitarlo como parte del staff de la Quinta Pasta. ¿A lo que se abstuvieron, deputado? No, al análisis que hizo Lionel, solamente votaron el 22%. Le hubo una vuelta ahí. Le hubo una vuelta ahí. No, no, que es una vuelta, que verdad. Sí, está, ok, vamos, adelante. O sea, que él que, o sea, que una cosa. Esa es manipulación comunicacional, olvídate de esa vaina. Él está diciendo ahí que hubo un 78% de abstención. Yo creo que se pasó al presidente. No, 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 escucha. Se pasó al presidente. No, pero tú vas a dar tu explicación. Sí, pero déjame hablar, pero ¿y por qué tú me mandas? No, pero apúntalo ahí hasta que Edwin no ha terminado. ¿Y tú eres modelador de él ahora? Yo soy el productor de él. Yo soy el productor de él. Tú eres el asistente bucal de él. Vamos a respetar nuestro público, Edwin. No, pero que tú eres un fresco. ¿Cómo que tú me mandas a caer? Y le pasamos las palabras. No, vaya ese día ahí. Yo puedo donde venir cuando yo quiera ir tu tipo ahora. Dios mío. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Yo creo que el presidente Fernández está perdiendo tiempo con este tipo de alocuciones. debería buscar la forma de armonizar con la oposición que está encabezada por el PLD de acuerdo a los resultados en las elecciones municipales y buscar la vuelta, ver qué fórmula se va a buscar, porque así, así, de esa manera, lamentablemente el presidente no se va a llegar al poder, así no se va a llegar al poder, búsquenle la vuelta. Por ahí hay una persona que se inventó o que habló de una fórmula que, bueno, me parece un poco irrisoria, pero bueno, le buscó, está buscando fórmulas. Un comunicador muy conocido, Eury Cabral, que ella estaba diciendo, bueno, ustedes imaginan que dejen los egos a un lado, Margarita Cedeño, digo, Leonel y, ¿cómo se llama? Y Abel, entonces la fórmula sea Omar Fernández y Margarita Cedeño. Pero bueno, él por lo menos está buscando algo. ¿Omar y Margarita? Sí, eso fue lo que propuso Eury Cabral. ¿Eury? Sí. ¿Omar y Margarita como presidencial? Sí, sí, exactamente, presidente y vicepresidenta. ¿Omar presidente? ¿Y Margarita vice? No, pero Eury tiene que ver. El punto es... Él puso Margarita primero, creo. ¿Será? Sí, Margarita. Está bien, no importa. Para mí es donde... Lo que se entiende es que Margarita sería la presidenta. Claro. La presidenta. Esto es este, manipulando. O sea, que este es pro-Humar, tiene que tomar el presidente y Margarita vice. Y ahora yo soy pro-Humar. Está como los comentaristas. Bien. Como los comentaristas aquí de nosotros, que dicen que es PRM. Ah, pero ustedes me están diciendo a mí. Que yo soy Leonel Fernández. Ustedes un día dicen que yo soy de la Fuerza Pro, no puedo decir todo lo mismo. El punto, señores, es que yo considero en serio que el presidente Leonel Fernández está perdiendo muchísimo tiempo. Y este tipo de discursos, para mí, muestran no solamente la falta de respeto de nuestros líderes políticos dominicanos. Yo diría que a nivel general. Yo diría que esto en Occidente es así. Al militante, al dominicano, les hablan como niños. Los engañan. Pero descaradamente. Les dicen cosas como que tú dices, pero acá, pero, pero, ¿cómo tú me engañas de esa manera? ¿Cómo tú me saltas con cosas así? Hagan como Vladimir Putin, por ejemplo. Vladimir Putin le habla como adulto a su gente. A veces que yo he visto hablando, muchas veces que he visto hablando a Vladimir Putin, dirigiéndose a su pueblo, dirigiéndose a su militancia, lo hace con datos, lo hace con cosas, con datos y con hechos a sí mismos, factuales, con cosas que ocurren de verdad. ¿Por qué, presidente Fernández, tener que buscarle tanto la vuelta? Como usted estaba leyendo ese discurso anoche. Lo que usted me estaba recordando es cuando usted se fue del partido a la liberación dominicana, que estaba hablando del código fuente y del hindú. Entonces, por favor, yo creo que ya no es necesario este tipo de vainas. Hable claro. Diga que asumen su derrota. Y sí, puede hacer su denuncia dentro de ello. Pero poner un escenario más positivo, un escenario más real también, vender algo que es la razón por la cual mucha gente no se movilizó a votar por ustedes, y yo no solamente hablo de ustedes, sino de la oposición, también hablo del PLD, que es vender ilusión. Porque ¿qué es lo que hace un candidato presidencial? Vender ilusión. Vender esperanza. Vender eso. La propuesta, la gente, además de propuestas, claro, la propuesta viene del segundo. Pero usted tiene que vender esas cosas con una convicción y con un objetivo claro, un objetivo claro, y como les digo, con una propuesta que emocione, que genere eso. Y eso no lo provocaron ustedes. Por favor. Mira, antes de pasar a Mario, para que nos explique... También, para que te explique el qué. El asunto matemático aquí, para que... Ningún asunto matemático. Por favor, interpretes la fuente. No, ninguna interpretación. Interpretes al presidente de la República. Ninguna interpretación. Lo que pasa es que tenemos que... O sea, yo por lo menos particularmente, trato cuando hago mi comentario, y estoy hablando en serio ya, basarme, no, basarme, si voy a hacer un juicio de valor, tenés razón. Si yo veo que ustedes dicen, por ejemplo, que Leónel mintió cuando dice que fue un 22% que participó en una votación, ustedes aparentemente no saben de estadística. No, no, tú nos vas a enseñar ahora, ahora, nos vas a aclarar. No, no, tú puedes decir, tú puedes decir, bueno, él está dando esa historia para él darle un alijo de esperanza a su militancia, lo está acomodando para como le conviene, pero no puede decir que él está hablando mentira, como dijo él, porque él está hablando mentira. No, eso va, vamos a pasar con Mario Herrera. Vamos a darle entonces. No, 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 pero antes voy a... Háblame del 78%. Para que la gente se quede allí, ¿no? Ajá. Mario Herrera va a explicar esto de que Leónel dijo que solamente votó un 20% al partido del gobierno. ¿22? 22%. Eso no va a quedar claro con Mario Herrera. Ahora, cuando tú dices que es lamentable cómo va a terminar Leónel, yo también eso lo pienso. O sea, es paradójicamente que Leónel va a terminar como el político, como un perdedor en la política dominicana. Exactamente. Digo paradójicamente porque si te pones a ver la realidad, no lo es, no lo fue. Quizás fue uno de los que más ganó, pero la precisión de la persona, en el colectivo va a quedar de que fue el que más perdió, porque fue el que más se quejó. Fue el que más se quejó. Pero todavía no salimos del asunto del algoritmo y del asunto aquel del árabe. Cuando viene y se despacha con este discurso, otra vez me hicieron fraude. Pero de una forma, o sea, un fraude gigantesco, ¿no? Eso por ese lado. Digo que va a ser paradójico porque realmente ha sido uno de los políticos más exitosos en cuanto a sus propósitos, aunque no sean los propósitos del pueblo dominicano. Razones que dio, bueno, sí, las razones que dio, sí, que usaron los recursos del Estado, que compraron votos, cédula, todo lo que se ha hecho aquí todo el tiempo, incluyendo los gobiernos del mismo. O sea, él hicieron lo mismo que está acostumbrado a hacer y que lo mantuvo a su partido por 20 años al poder. No, pero destaca en la cosa que se hicieron que no se hacían antes, que es el gran problema. Bueno, pero hay una contradicción que también quiero que tú me la expliques, Mario, cuando él dice, él empieza diciendo, se instalaron centros de compras de cédulas. Alrededor de los recintos. Sí, eso nunca se había visto. Alrededor, eso nunca se había visto. Pero más adelante, cuando, más adelante de su discurso, dice, hicieron un sistema de incentivar la abstención en contra de la oposición que no fue necesaria la compra de votos. No, claro, y después... Lo dice, Mario, ahí mismo, yo no entiendo. Se contradice cuando dice, o se abstuvieron o lo compraron. O sea, él mismo planta la duda. Por eso es que yo te digo que no dice cosas de las que tú te puedas fiar. Entonces, otra cosa, Mario, para que lo anotes ahí y nos expliques esto también, que tiene que ver con los números que dio del 22%. Él dice, fue una victoria pírrica del PRM. Solamente sacaron el 22%. Voy a esperar que tú me des la explicación de ese 22%. Pero, haciendo un sentido común, si matemáticamente es correcto y el PRM sacó un 22%, y fue una victoria pírrica, señor, no diga que fue una victoria pírrica, porque ya no quedaría otra palabra para definir y describir cuál fue la victoria de ustedes. Adelante, Mario. La Fuerza del Pueblo. Mira, mira. Yo lo que digo es lo siguiente. Recuerden, Leonel Fernández, como candidato presidencial de la oposición y de su Partido de la Fuerza del Pueblo, está obligado a darle un discurso a su militancia para levantar la moral de los militantes de ese partido. Por ese lado. Evidentemente, y yo le decía a Edwin en principio, que cada cual va a adaptar su discurso de acuerdo a sus intereses. El presidente de la república, por ejemplo, dijo que esto fue transparente, que fue un ejemplo de la democracia, obviando la participación de sus funcionarios, de Wellington Arnault en Santo Domingo Este, de ellos a un globatón aquí en la capital, ¿verdad? Utilizando descaradamente los recursos del Estado para ganar elecciones. Ustedes dicen, bueno, el pasado lo usaban también. Sí. Ahora, ¿eso quiere decir que está bien? ¿Dos cosas malas hacen una cosa buena? Yo pienso que no. Yo pienso que está mal, que estuvo mal antes y que está mal ahora. Y que para mí es más descarado, ¿verdad?, que un tipo, un individuo como Paliza, por ejemplo, José Ignacio Paliza, que estando en el Congreso, todos los días se paraba a decir que el gobierno era un abusador porque cogía mucho préstamo, que el gobierno era un abusador porque los funcionarios utilizaban sus posiciones para imponer candidatos comprando voluntades, cuando él salió a hacer lo mismo. Entonces, él no solamente está haciendo lo mismo, sino que está haciendo descaradamente lo mismo. ¿Qué es lo que yo pienso con el discurso de Leonel Fernández? Él dio un dato que, repito, evidentemente cada uno de los candidatos presidenciales lo va a adaptar, ¿verdad?, para presentarse lo mejor posible ante su electorado. ¿Qué dice Leonel? De el millón ochocientos mil votos que sacó el PRM, representa el veintidós por ciento, no, no, contar no, eso es simple. Usted le saca, ¿verdad?, ¿qué porcentaje significa un millón ochocientos mil votos de los ocho millones ciento cinco mil electores que hay en la base de datos de la Junta? Eso fue lo que hizo Leonel. ¿Habemos ocho millones? Sí, subió, eran siete millones, son ocho millones ciento cinco mil electores que hay en el pano de la Junta. En el dos mil veinte eran siete millones, hoy vamos por ocho millones. Lo publicó la Junta Central Electoral en su página web, que te lo puedo mostrar, eso es simple, eso está en la página. Y si tú haces el ejercicio, yo te voy a hacer el ejercicio aquí, si tú haces el ejercicio y pones un millón ochocientos mil, por ejemplo, y lo divides, simple la matemática, puede sacar la calculadora, y lo divides entre ocho millones ciento cinco mil, eso fue lo que hizo Leonel, convenientemente, te da cero punto veintidós, veintidós por ciento. Veintidós por ciento. Entonces, ¿qué es lo que dice Leonel? Su discurso, el de él. Bueno, solamente el veintidós por ciento de los inscritos electoralmente hábiles para votar fueron los que votaron por el PRN. Perfecto. Eso es incierto. Déjame terminar, tú me dices que lo dejaste en mi hotel, ¿verdad? Entonces, a silencio, déjame terminar. Entonces, ¿qué dijo Leonel Fernández? Lo que él dijo es cierto o es incierto, es cierto lo que él dijo. No es incierto, como dice él, es cierto lo que él dijo. Ahora, ¿es acomodativo? Sí es acomodativo, porque él lo está acomodando. La quinta pata, la quinta pata. ¿Eh? La quinta pata. Perfecto, pero yo no puedo decir que es mentira, porque no es mentira. Nadie dijo que era mentira, nadie dijo que era mentira. Claro que sí, él dijo que era mentira, y estamos hablando de eso. Dijo que era mentira, y tú lo secundaste, y dijiste, señores, una cosa es que él lo acomode convenientemente, y otra cosa es que usted diga que está hablando mentira. No está hablando mentira. Él dijo, eso representa el 22% de la matriz que lo electoral, y representa el 22%. ¿Y él cuánto representa? Ahora bien, no mucho menos, si lo calculamos así como él lo calculó, por ejemplo, para que tú entiendas, porque ahí iba. Pero calcula, por favor. Pero déjame terminar, porque el problema es que tú me estás incidentando. Y tú, cuando empezamos el maldito capítulo, ¿verdad? No me dejaste hablar, diciéndome a mí, yo, permite que él hable para dejarme hablar a mí, y tú me estás incidentando. Porque déjame terminar. Déjame terminar. Coño. Entonces, te digo esto porque, evidentemente, él lo acomodó a su discurso. Ahora, ¿qué pasa? Si tú agarras los 500.000 votos que sacó la fuerza del pueblo, y le haces el mismo ejercicio que él hizo, con el 1.800.000 votos del PRM, y lo divides 500.000 entre 8.105.000, eso es 0.06%, un 6%, un 6. Si el PRM sacó un 22% y fue espírrico, la fuerza del pueblo sacó un 6%. ¿Qué te quiero decir con esto? El discurso de Ernesto Fernández fue diciéndole, míreme, ellos que están en el gobierno, ellos que compraron votos, compraron cédulas, ¿verdad? Y que auspiciaron una abstención. Con toda esa maniobra, solamente lograron movilizar un 22% en su favor. Eso fue el discurso que puso Leonel Fernández, a su militancia. Y yo, lo que digo es, yo pienso, evidentemente lo va a hacer acumuladamente a su estrategia, porque él es candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Él tiene que convencer a su militancia que su manifestación no es negativa, sino positiva, como lo hiciera Abel Martínez en el PLD, diciendo, pese a todo esto, ta, 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 obtuvo una participación importante de 800 mil votantes. Pero, aquí Abel agregó algo para mí, que fue más inteligente, quizás más sincero, ante la población dominicana. Dijo, hizo un mea curva, dijo, bueno, esta abstención significa, significa, significa que el pueblo dominicano espera más de la clase política, no solamente del gobierno, sino de todos los partidos del sistema. Dijo, aquí esta abstención es un llamado a atención para el PRM, para el PLD, para la Fuerza del Pueblo y para el PRD, para todos los partidos del sistema, que la población no se sintió motivada para salir a darle su apoyo, a ninguno, al día de hoy, y para mí eso fue lo más sincero que dijo, y lo dijo Abel, no lo dijo ni Leonel, ni lo dijo Luis, lo dijo Abel, lo más sincero para mí, de los tres discursos. Dijo, al día de hoy, al día de hoy, la población dominicana que vota, dijo, que no apoya a ninguno de los candidatos, a ninguno de los candidatos del sistema que se están presentando hoy. Bueno, si Leonel Fernández puede convencer a sus partidarios con ese argumento, que esos partidarios, la verdad, y si se convencen de verdad, con todo respeto. Bueno, bueno. Ahora, aparte de que acomodó, manipuló. Sí, pero rectifique ese coño que dijeron que estaba hablando mentira. Es otra cosa. No, yo no dije que estaba hablando mentira. Dije mentira, dije que... Yo no sé si tú dijiste, yo no me acuerdo lo que tú hayas dicho, porque lo que estamos claros... Mire, 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 los retiros, presidente Fernández. Ahora sí, ya. Pero usted lo manipuló. Ahora sí, dele por ahí. Manipuló de una forma vulgar, de una forma vil, y no se le cree. Y el relato se le cae cuando usted mismo abre dudas. Pero si manipuló con ese número de 22%, el otro número no solamente lo manipuló, sino que está, bueno, está muy cerca de la mentira. ¿Cuál? El 78% de la abstención. Claro. Dijo 78% de abstención. De abstención. Lo dijo Mario Herrera. Mario. Y eso no se corresponde. Eso no se corresponde. Ahí miente Mario o no. Y después dijo, después dijo, 78% de la abstención, de los que se abstuvieron y de los que no votaron. Pero, está vendiendo un 78% de abstención. Ah, pero tú te he enojado conmigo porque tú dijiste mentira. Yo no soy Leonel, me voy a ir con él. No, ahora sí. Él quiere que me lo lea y soy yo. ¿Leonel que tiene que leer eso? Lo que sí queda claro, señores, es que con estas declaraciones de Leonel Fernández y de Abel Martínez separados, ambos separados, es que ahí se cae la mentira de la alianza. ¿Por qué? Esa es la gran mentira. ¿Por qué? Estas dos declaraciones en separados. Porque si hubo este gran fraude histórico en la República Dominicana que se utilizaron mecanismos que nunca se habían utilizado para desvirtuar la voluntad del pueblo dominicano y los afectados pertenecen a una alianza, esto se debería haber hecho en conjunto, ¿no? No, Maracayá. Pero no, cada quien tiene su discurso aparte. ¿Y por qué cada quien tiene su discurso? Es una alianza rara. ¿Por qué cada quien tiene su discurso aparte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel gran afectado fue la fuerza del pueblo. Ahora, el partido de Danilo Medina Danilo está muerto a la risa. Tenía esos números. De hecho, yo creo que Danilo tiene que decir Danilo para mí es el gran ganador de Tabámino. Superé mis expectativas. Ya lo sabes. Superé mis expectativas. O sea, que tú te pasas por el forro el hecho de que son candidatos presidenciales. O sea, o sea, tú deduces, tu deducción profunda. Hablo de Danilo Medina. No, pero tu deducción, tu deducción, tu deducción profunda es. Danilo Medina, el que sacó los 800 mil votos. Tu deducción profunda, la tuya, la genial deducción tuya profunda es. Ah, bueno. Que Leónel, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y Abel, candidato presidencial del PLD, cada uno dio un discurso por separado a lo loco. No porque son candidatos presidenciales en su partido. Porque no están de acuerdo. Porque no hay una alianza. No porque no, es por eso. No es porque son candidatos presidenciales. Porque no hay una alianza. Pero que son candidatos presidenciales, mi hermano, cada quien tiene que hablarle a su electorado. Porque ahora, después de febrero, van para mayo separados. No hay una alianza presidencial. La alianza es algo congresual. Pero si... Entonces Abel está hablando como candidato presidencial y Leónel también, porque yo... Pero si hubo... Pero si hubo una ocasión de ir juntos a reclamar esa hora que fueron aliados en las elecciones municipales. Yo te lo voy a poner más fácil. No esta no es la ocasión comercial. Yo te lo voy a poner más fácil. Fue a la oposición que le hicieron el fraude. Luis Abinader no es candidato presidencial. Pero es una pregunta para ustedes, todo genio. Luis Abinader no es candidato presidencial de una alianza. Pero respóndanme. No es candidato... ¿Y qué? ¿Por qué no fueron a hablar juntos los 22 partidos? ¿Y Luis habló solo? ¿Pero y por qué van a hablar juntos si ganaron, coño? Para dar un mensaje... A dar un mensaje juntos. Está bien, está bien. Tú eres digno de la quinta pata. Por eso estás aquí. De la quinta pata no. Ustedes... Maru Herrera. Maru Herrera. Ustedes no la quieren hablar superdejada. Maru Herrera de la quinta pata. José Maracayo. Edwin Cruz. Recuerden suscribirse. Oye, ahora... Activar campanita. Comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.